Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca Motorola. El modelo es el Moto C. El teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar durante todo el procedimiento el botón de bajar volumen sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido. Cuando encienda soltamos los botones. Nos va a aparecer este pequeño menú. Con el botón de subir volumen, perdón, con el de bajar, nos vamos a estar desplazando entre las diferentes opciones. En este caso vamos a seleccionar la primera, la que se llama recovery, y para entrar a dicha opción tocamos el botón de subir volumen. Nos va a aparecer este menú o este robot sin comandos. Aquí para que nos aparezca el menú el cual vamos a ocupar, vamos a presionar el botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a presionar el botón de subir volumen. Bien, soltamos botones. Este es el menú el cual vamos a ocupar. Con el botón de bajar volumen, vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y comenzará el formato. Una vez que termine nos va a posicionar nuevamente el menú. Esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono. Aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad el videotutorial les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.